Este inmenso agrado puede representar este acto galante en el cual se elegirá la nueva soberana de la parroquia. Quiero agradecer y a la vez felicitar todo el trabajo organizado por las hermosas candidatas, pues una de ellas será coronada reina de la Asunción 2022-2023. ¿Quién será la reina? Mi labor social sería ayudar a todas las personas, en especial a las que nos necesitan más. Por eso mi labor social estaría enfocada en niños, adultos mayores o mujeres y además en personas que nos necesiten de verdad. Como jóvenes podemos lograr un gran cambio en nuestra parroquia. Levantémonos y sigamos creciendo tanto en cultura, deporte e impulsemos el turismo en nuestra parroquia, ya que muchos jóvenes, hijos de nuestra parroquia, han tenido que emigrar en busca de nuevas oportunidades. Pero también he visto gente emprendedora, jóvenes en su mayoría. Y quiero felicitarlos por ello, por su constancia y perseverancia. Juntemos nuestras voces y digamos, el coraje está en aquella juventud que quiere un cambio total. La Asunción, tierra de fe, conocimiento de todas las parroquias. Muchas gracias. La mujer cumple con un rol social importante en nuestra sociedad, demostrando que somos capaces de luchar por nosotras mismas, demostrando que somos mujeres guerreras, mujeres emprendedoras, mujeres activas, que no necesitamos prácticamente solo de un hombre, que somos nosotras mismas quienes debemos emprender por nosotras, ver el bien por nosotros, no por los demás. Porque nosotros somos seres humanos buenos y no con mucha maldad. Así que permítanme decirles a cada uno de ustedes que viva nuestra parroquia La Asunción por sus 170 años de catalización. ¡Muchas gracias! Si tuviera que promocionar a mi hermosa parroquia a nivel nacional e internacional, sin duda empezaría diciendo que contamos con maravillosos climas variados, desde lo más tropical en la parte baja hasta lo más frío en la parte alta de la parroquia. Además, al ser una de las parroquias más antiguas de la región, contamos con un sinnúmero de atractivos turísticos. Son sus 16 comunidades las que han podido mantener estas costumbres y tradiciones, gracias a su vestimenta, a los fuegos populares y a las danzas, que hacen de La Asunción un lugar especial y único. También su gente, maravillosa, encantadora, caracterizada por la bondad, la confianza, la hermandad y la amistad, hacen de La Asunción un pueblo hospitalario. ¡Muchas gracias! Según el jurado calificador, que ha estado en la mesa principal, viendo todas las características de las diferentes chicas, han puesto como señorita turismo a la señorita Jocelyn Cristina Flores Sigua. Y la dignidad de señorita Simpatía ha recaído en la señorita Geyla Gisela Peralta Chucua. ¡Geyla, señorita Simpatía! Ha recaído en la señorita confraternidad Micaela Alexandra Castro Toro. ¡Pueste los aplausos! La Virreina en esta noche es Fiamma Salomé. ¡Pueste los aplausos! Fiamma, la Virreina de La Asunción. La Virreina de La Asunción es Cati Estefanía Espinosa. ¡Fuerte los aplausos! Para Cati Estefanía, reina de La Asunción 2022-2023. ¡Viva la reina!